Bienvenidos a Vivos Suscriptores a otro nuevo video más y la estamos pasando al mil, es que vi un animal, vi un animal ay Juancito allá atrás estaba usted es un Tengereche, es un Tengereche mira Juancito bueno como ya lo dijo la Laura bienvenido nuevamente estamos ya en el lugar indicado donde vamos a acampar, vamos a cocer café vamos a tomar sopa de punche, sopa de azul y vamos a comer manguitos también ajá y de todo lo vamos a pasar de lo mejor ajá así es Gioichi que me cuenta de nuevo de todo que andamos divirtiéndonos como siempre ya desde hace unos ratitos ahí andamos disfrutando ya del río de toda la brisa, de los árboles, espero que tanto como a nosotros nos ha gustado les guste a los amigos suscriptores un panal, ya le pasaba la cara a Rene a Rene si para que hubiera movido la rama ah si y sabes que, ahora ya sé cuando está pasando algo raro atrás de cámara ya sé como actúa Laura, así que hoy voy a hacer algo ah cuando yo el Tengereche me caen y me salen los ojos no, no es cierto, es lo que cada persona tiene cuando se sorprende de algo entonces ahora ya sé como le hace usted cuando se sorprende, digamos cuando ve algo bonito miren bicha no pero su gesto en la cara si no va nadie miren bicha no, si no va nadie como usted ah, solo me quedo no, hola si solo así, de ella Andrea hola fíjate que a mi me pasa bueno yo tengo un problema es que si yo camino bastante ajá no, no este cuando camino bastante me agarra un como atacamiento igual cuando veo algo que me gusta igual me pasa así como cuando te estás enamorado va pum aquí igual cuando veo algo feo también ajá es que si cada persona tiene ¿y usted? como le hago cuando me sorprende de algo ay señor miren este panal jajajajaj el pelo esteban jajajajaj 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 jajajaj jajajaj jajajaja laura de su dios mi tortó si, esta rico los mangos si vos tan pero delicioso Andrea ya me imagino yo el sabor si, es rico se siente pido Ramón así, listo yo me lo imaginaba bien andrea muchísimas gracias dios me la bendiga tiene un lugar en el cielo yo pensé que estaba dulce usted si no pero igual el mango este no es muy ácido que digamos a todos había los suscriptores díganme disfrutando ahí con su pareja viendo los vídeos comiendo manguitos díganme aparte de yo aquí se cortan los mangos ustedes y los pero mire don don manuel vi ha traído una cosa por ahí un palo podrido bueno estamos aquí debajo de él bastante bonito el día para poder disfrutar aquí vean nada más que naturaleza tan linda acompañada de todos estos muchachos pero algo de pescado no va está bien entonces como la obra sólo dijo algo y algo de animalitos de peces que traigan que se coman vaya entonces siempre vaya a la atarraya entonces quién va es la primera que pasó que pasó y ella tiene destinatorio bueno la obra es la primera que va a dar y de mala suerte porque no no puedo pero mire ahí se ven que andan mire y por qué cree que quiero tirar usted tiene por eso quiere tirar usted de primero no si quieren puede tirar otra de primero bueno pero si por eso igual lo van a intentar todo la brilla si se enrolla usted no es que no como le digo la cual yo la haga ley la soga hay así no por la la obra se enrolla toda la pita en la mano cada quien se lo hace como quiere tenga cuidado la hora donde tiene no voy a hablar mucho la atarraya no lo voy a molestar y con calma vamos a ver entonces la obra que es lo que va a traer allí es lo que o mire laura de abajo allá pasó una mojarra pero como de dos coras lo que la muchacha agarra para la porción de cadiquien no y anda buscando donde mira el pescado si tiene los ojos pues traigan los aquí afuera no los vamos a sacar no no yo no puedo pero yo le digo yo sé que si trae algo tan salobrigada tan salobrigada como que fuera agua usted no no sacudala sacudala traigan la bolsa que grosero yo no estoy diciendo nada los suscriptores están diciendo manden a don Ramón manden a don Ramón ay por qué no pues no ellos van a decir como van a decir como van a decir que solo van a decir que solo pavulito soy bueno no pero yo me burlo pero en el buen sentido yo sé que Laura y todos lo saben que no lo hago con mala intención yo sé ajá que que rico este mango que usted me regaló Yochi esta buenísimo Yochi Yochi si ah no hombre Andrea me lo regaló la verdad ay si no te lo dice Karen no me lo dice no me lo dice que no nada don Ramón nada y por qué me toca la Karen no se yo no la estoy tocando menciona despendicha ahorita va mira como tiene la taza de esta hipota vos oye pescado hasta abajo esta hipota es que ve que una nube y dice que viene un temporal jajaja jajaja Ramón estas alegre mire allá hay una burra mira mira dos andan allá ¿Será que es burra o burrada? mira ya la vieron dos andan allá miren mire mire que yochi allá ve andan dos pero ahora es que no lo tiraban no ahí están mira ahí van para arriba mira ah ahí se logran si allí están ¿de cuáles son? de las amarillas de las amarillas por allí ve allá ve, allá ve ahí va para arriba no la ven pues allá va para arriba yo así, yo así va pues hipote ¿quién le toca? allá abajo estaban unas piedras ya quemadas vamos pojo Ancho tened cuidado nadie le diga ¿a dónde están perro? ya se les están destrabando la plomada la bolsita la que traen para donde se meten los animales yo Rafael ya te... Rafael ya andamos una para meterla ya después ¿ya de la bolsita yo? no Rorro ahí se habla pero mientras no mira usted lo mejor que se ponga a pelear no, yo nada más estoy diciendo que... Juan, aquí mirame Ancho, aquí abajo avance ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿vamos al teléfono? no, ya abajo ¿vamos al teléfono? ¿vamos al teléfono? ¿vamos al teléfono? ¿vamos al teléfono? ¿qué pasó? no, porque cuando yo digo mi amor siempre viene y te dice no da cuenta no, Mariela, no diga eso no, Mariela, no diga eso vamos a ver, René Mariela, qué pena no, sean sinceros no, sean sinceros a mi otro me dejó con la gana pero otro me las quitó ¡ay! 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 pues sí ¿qué pasó, Ramón? pues sí como... ¿qué pasó, Ramón? ¿ah? ¿quién le quitó la gana? jajaja no hombre, mejor así dejémoslo porque se escucha bien feo eso jajaja va que sí Juan va pues Juan mira, Mariela, ya, ya cuidado ¿qué pasó, Juanca? no, tampoco va que sí mira, ya lo fue asurgando el animal re mechudo, vejo se está poniendo color negro ya está cambiando de color sí, es que don Ramón las abejas están saliendo no, es que el palacio está poniendo color negro ¡ah! si no me lo dicen no me doy cuenta jajaja jajaja está lloviendo, Ramón está lloviendo, sí pues sí no buscan piedra foma, pues si fuera bueno jajaja yo estaba aquí le voy a dar gran vuelta para venir a tirar en el mismo puesto le voy a tirar un gran poco de palos ajá ay, mi muchachito es así es es así es cree que así es así es Esteban, ¿y por qué anda bien apagado usted, pues? hay que viendo ahí como anda pescando este no queríamos hacerle muy a Juan para que la... ¿vieron? si la sale ahí ahí está María digale a Andrea que no me esté cosando que ¿qué va a aparecer? ¡Andrea! 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 ¡Vistima! 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 ¡Ya lo vuelvo a cantar! ¡Y la Andrea sale! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Yo sé! pero no mucho, Andrea ¿qué va a decir la gente? ¡es que no toca a tu mamito! ¡Mas!! ¡Vas por Manuelito y vayas para allá, pues! ¡No! ¡No Manuel! ¡No! ¡Allá te juegas o no?! ¡Ahí anda! ¡Vaya trabada cadaya! ¡Quieres trabada desde allí! ¡Porque te juegas mal! ¡Que vino a burgar los pescados! ¡Muchachos! Hay que poner ya las fiebras para poner el café porque si no... Acuérdese que... regalame sal, hijo y como las vamos a poner sin las hemos ido al tren? por eso hay que las atraer primero vamos a buscar las formas Roro allá abajo están juntados juegos si es malo porque pues Andrea y yo diciendo que era buena persona claro si soy buena persona explica lo que es diferente 10 horas aparte va Mariano no es que fíjate que antes la maría no es que yo era la víctima solo yo era la víctima allí va yo ay Mariela que Mariela yo le dije Ramón o yo hasta las leyes por eso pero ahí va la momento de las casas yo creo que ya de aquí nadie me va a hacer caso para bueno si las quiero de la de veras y yo sé no la yochi si es buena gente yo sé vuela que mango más rico ya no quiero vamos a ver lo que está ah si pelando mango porque los azules no los van a lavar si pero después yochi gracias como dice Elia ah si y aquí eso no es bueno que estas hipotas queden así porque peligroso va que sí Laura no caen las olivas no es que estas hipotas lo provocan a uno miren como se disfrutan delante de uno sabiendo por qué uno no puede comer ¿quién quiere? ¿oja por las hipotas o por el mango Ramón? a ambas cosas pero este el mango está más seguro ¿la habrá? ¿la hipotas? ¿la habrá? no se sabe porque solo comprometida yo creo que estas hipotas se van a llenar solo con mango ya no van a comer sopa bueno mientras continuamos aquí siempre saludando a todos los amigos suscriptores gracias por su fiel audiencia y pues allí si en algo nos pasamos pues que nos disculpen no es nuestra intención nada más que ustedes se diviertan y se la pasen cuidado no lo empujen pues no lo van a empujar no ve y como y no lo vamos a despedir todavía está temprano bueno saluditos para todos gracias por habernos acompañado y pues si así lo permite pues regresamos más adelantito le damos chance para que usted vaya por su tacita de café calientela háblele a la amiga allí que le vaya a hacer compañía si su esposa no está pues háblele a la amiga ahorita ahorita se vale estamos en época navideña no 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 es que una amiga no es que male la pata eso eso no bueno es que así así que la clara y no se tiene que quejar porque la caro no anda con usted no la caro no no yo no el nombre aparece para nosotros yo bueno saluditos para todos y nos vemos en un próximo no